Hoy analizaremos el canal de César Vidal, sus estadísticas actuales y cuánto gana en la plataforma de YouTube. El historiador y periodista César Vidal cuenta con 156.000 suscriptores y entre sus vídeos más recientes tenemos vídeos relacionados con historia, vídeos de política, noticias y podemos observar que sube muchos vídeos diariamente. Entre sus vídeos más populares tenemos el vídeo relacionado con su opinión respecto a Ucrania con 327.000 visitas, el siguiente con 184.000 y en tercer lugar el vídeo con 178.000 visitas de las intervenciones de George Soros en Ucrania. El primer vídeo que subió fue hace un año y cuenta con 6.900 visitas, un documental hechos, probados, disponible en su página web cesarvidal.tv que también puedes suscribirte por un módico precio mensual y podemos observar que con tan solo un año ha subido la asombrosa cantidad de 1.955 vídeos, increíble la cantidad de horas que se ha dedicado a su canal de YouTube generando 24.237.000 visitas a lo largo de este año. En el último mes ha logrado 1.211.000 visitas, un 31% menos que el mes anterior y es que podemos observar que del 10 al 16 de octubre generó 615.000 visitas. Si nos vamos al gráfico histórico podremos ver su evolución, podemos observar como el mes de octubre alcanzó casi las 2 millones de visitas, tenemos el mes de septiembre con 615.487.000 visitas en agosto y tenemos otro de los picos más altos en mayo de 2022 donde alcanzó 1.799.000 visitas. Vamos a calcular cuánto dinero gana César Vidal en YouTube en los últimos 30 días en el último mes con este 1.211.000 visitas que ha generado en el último mes. Esta cifra la dividiremos entre 1.000 para saber el CPM lo que paga YouTube por cada 1.000 visitas y lo multiplicaremos por un RPM de aproximadamente 2.2 dólares ya que tiene un 20% aproximadamente de público de Estados Unidos por lo tanto eso incrementa el CPM por lo que estaría generando la cantidad de 2.664 dólares de ganancias estos serían sus ingresos aproximados y no olvides suscribirte a mi canal cuánto paga YouTube para enterarte de cuánto ganan los youtubers más famosos, los diferentes artistas te invito a que te suscribas, deja tu comentario si no encuentras a tu youtuber favorito y realizaré un análisis encantado muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo